Para ese trabajo, para hacer una buena compactación, para desparramar bien, hacer un buen suelo, es un vehículo, bueno, que lo tienen aquellos municipios o aquellos lugares que trabajan con basurales y lo abiertos, cosa que nosotros paulativamente vamos a ir mejorando a partir de los próximos meses cuando se ponga en funcionamiento la planta, ¿verdad? Bueno, así que en ese aspecto estamos liberando un vehículo que nosotros todos los días a la mañana temprano mandamos al... Hay gente que, bueno, tal vez les conoce esto, todos los días a las 4 de la mañana, la máquina más grande que tenemos, la mandamos a acomodar un poco el basural para poder seguir tirando ahí, ¿cierto? Así que bueno, ahora eso ya lo vamos a tener liberado, vamos a poder contar con ese vehículo en mejores condiciones para poder trabajar en los barrios, que yo decía el otro día, la verdad es que en los barrios que no podemos pasar, pues falta de maquinaria. Y a eso se agrega que con esa ocupadora llegó una pala, una pala que va a ser utilizada, es un tonelito más grande que tenemos en el centro, y ayer llegó la segunda, son dos míticas en el R45, que son vehículos que vamos a poder utilizar en los barrios que tenemos bastante dificultades hoy por hoy con el tema de la medida, todo el mundo ha podado, y bueno, vamos a poder dar el salto de calidad que estábamos esperando, porque bueno, ya lo que teníamos en funcionamiento se rompía cada rato y esto nos da un aire importante. Y luego va a estar llegando a Bragado, las próximas semanas, tres camiones, dos camiones de carga y un compactador de residuos que es muy, pero muy necesario, van a estar llegando algunos tractores también para poder armar el próximo ventano del riego como corresponde. Hoy día necesitamos para mejorar las calles, porque tenemos una zona monotoniveladora y bueno, los tractores que teníamos también están bastante cascoteados y van a estar llegando unos equipos de riego para que van a ser destinados seguramente a los cuarteles que necesitan, digamos, por consensuar el intendente con los delegados y que vamos a procurar seguir mandándole los materiales nuevos, ¿cierto? Seguro. Daniel, bueno, sabemos que está funcionando la barredora. Por ahí hay algunos problemas con la gente, sobre todo el que estaciona los autos donde no lo debe estacionar. Bueno, falta de costumbre, vaya a saber qué, o por ahí falta de consideración también. Lo cierto es que está trayendo algunos problemas operativos esto, ¿no? Más allá de que se ha señalizado, ya se ha pintado el famoso cartel del prohibido estacionar. Pero bueno, en este momento se están encontrando con esos problemas. ¿Qué está pasando con los autos estacionados en horas por ahí que está prohibida? Bueno, eso también es un gasto que tenemos que hacer en traer un vehículo para poder remover los vehículos que están en la calle y que, bueno, no están acostumbrados. Hasta ahora hemos tenido la mejor voluntad, hemos tratado de hablar, hemos... Tránsito, hemos tratado de informar, dejarle comunicado a la gente, pero bueno. Ya a partir de las próximas semanas vamos a empezar a levantar los vehículos. Lamentablemente no nos queda otra porque si no, no se ve el trabajo que hacen. Claro, y sigue pasando. O sea, sigue pasando. Sigue la gente estacionando en cualquier lado. No, no, sigue pasando. Y también, a ver, yo como digo una cosa también tengo que ser coherente en esto. Las máquinas a veces se rompen o los choferes se enferman o siempre la barredora nueva, por ejemplo, que es toda electrónica, para poder repararla tuvimos que mandarla a Buenos Aires porque, bueno, tuvo una falla eléctrica y la tuvimos que mandar, tuvo dos días en Buenos Aires. Y eso también perjudica un poco el servicio. Nosotros, hoy por hoy, estamos con la barredora vieja, que en este momento está parada también por un problema hidráulico. La próxima semana creo que vamos a estar nuevamente a full. Por ahí no se nota tanto, digo, porque, bueno, la caída de hojas, la gente que poda, la basura que se tira a la calle. Hay una ordenanza que dice claramente que la basura debe ser de posibilidad de arriba de la vereda. Sí. Y, bueno, la gente a veces, en muchas ocasiones, la tira en la calle y eso dificulta el paso de la barredora porque la barredora tiene un nivel de absorción determinado que hace y provoca realmente tapaduras, roturas del equipo. Así que en ese aspecto estamos coordinando. Yo creo que, como digo siempre, necesitamos permanentemente la colaboración de la gente. Más allá de lo que uno piense del gobierno de turno. Sí. Realmente a mí me parece que para tener una ciudad más limpia tenemos que colaborar absolutamente todos. Yo estoy haciendo lo imposible. Hasta ahora hemos mantenido... Yo tengo un equipo de trabajo adentro, acá en el Corralón, espectacular, que ha hecho milagros con la maquinaria para poder mantenerla activa. Y ha llegado un momento en que nosotros muchas veces regresan acá a las once, a las doce, a las cuatro de la tarde, que bajan los equipos de trabajo. Y me dice, la verdad, la mamá dice que no podemos creer. Ayer pasamos por esa cuadra y hoy está sucia de nuevo. Por eso yo le pido esclarecidamente que se ajusten a los días y horarios que nosotros tenemos de trabajo. Aunque a veces nosotros, por ahí, por una rotura, no podemos cumplir exactamente con ese día. Pero vamos a pasar al otro. Si no, ese será el otro. Pero que por favor respetemos ese cronograma que está en todos lados. Porque si nos ayudan, seguramente vamos a tener. Y vamos a estar orgullosos de tener un pueblo más limpio, sin hojas, sin ramas, sin basura en la calle. Yo veo cotidianamente, y a partir de que estoy en esto, mucho más, gente que saca en la calle, por ejemplo, por dar un ejemplo, Arcanza Hermano Cisla. El boulevard es tomado como un lugar para tirar basura. Entonces yo lo que limpio el fin de semana lo quiero al boulevard. Y el boulevard yo lo tengo con el césped corto, ordenadito, las plantas podadas. He hecho pasar la barredora por ambas manos para que quede limpio, para que quede un lugar. El acceso al hospital tiene que ser un lugar, qué sé yo, uno va al hospital y, bueno, por lo menos el camino que esté limpio, que esté ordenado, no lo puedo lograr. Entonces, a eso es lo que yo pido. Hemos hecho centros de limpieza en determinadas esquinas, en determinados lugares, que están siendo muy útiles. Pero el frentista en líneas generales, yo le pido que nos ayude. Seguimos con el problema de educación, ¿no?, por parte de los ciudadanos. Parte tiene responsabilidad de la municipalidad, eso lo sabemos, y el otro 50% es del vecino. No, 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 ni hablas, ni hablas. Yo me hago cargo de todos y atiendo a todo el mundo. Mi teléfono y mi oficina están abiertas, como siempre digo, a todo el mundo. He tratado de solucionar todos los problemas por los que me llaman, de una u otra manera, más tarde no que tal, pero trato de resolverlo, atacar a veces en el mismo día, porque a veces uno dice, Bueno, esa es la función. Para eso estamos. La realidad es que a mí me molesta, y no piensen que porque se quejan o hay algo que... Porque, a ver, todo no lo hacemos bien. Muchas cosas fallamos en muchas cosas. Nuestro trabajo en principio no está bien mirado, y luego la realidad es que a veces es razonable que la gente se quise porque...